Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bianca Fuentes-Biep, soy de la ciudad de Guayaquil y tengo 22 años. Mi sueño radica a una zona marginal de Guayaquil, donde varias mujeres han sido maltratadas y ultrajadas. La fundación acoge a estas mujeres donde las prepara y las forma para que se vuelvan unas mujeres emprendedoras. Esta fundación trabaja con un grupo de mujeres en un periodo de aproximadamente 6 meses hasta un año. Durante este periodo, los organizadores de la fundación capacitan a estas mujeres, junto a profesionales, para darles talleres de carpintería, repostería, pastelería, entre otras actividades. Además, sus hijos reciben educación y clases particulares. Este sueño es muy importante para mí y creo que también para muchas mujeres del Ecuador, ya que busca que cada mujer sea independiente. Busca capacitar a estas mujeres para que puedan salir adelante ellas junto a sus hijos, que son el futuro de nuestro país. Entonces los invito a que voten por mi sueño, para que así estos niños tengan una mejor educación y estas mujeres puedan ser independientes y sacar adelante la vida de sus hijos. Muchas gracias. 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 Gracias.